Reina de Colombia Reina de Colombia, por siempre serás, que esplenda tu nombre de júbilo y paz. Hoy, desde la Basílica del Rosario de Chiquinquirá, en presencia y en compañía de Monseñor Leonardo Gómez, Obispo Dominico, Colombia se une al 450 aniversario de la Batalla de Lepanto con este santo rosario. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplamos los misterios gozosos del Santo Rosario. En el primero, contemplamos la Anunciación del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen y la Encarnación del Hijo de Dios. Vamos a unirnos a la Santísima Virgen para con ella implorar la misericordia del Señor. Para que también nosotros, como ella, sepamos escuchar, vivir e irradiar la Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, el Hijo de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de Misericordia, derrama tu gracia en nuestros corazones, para que al reconocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la visita de la Santísima Virgen María a su prima Isabel y santificación de Juan el Bautista. Este Evangelio de la Visitación nos muestra la misericordia de Dios Padre con María. Ella cree y proclama que Dios no deja solos a sus hijos humildes y pobres, sino que los socorre con misericordia. Pidamos a la Santísima Virgen que también nosotros, como ella, vayamos siempre al encuentro del hermano que necesita de nosotros. Añadan la cláusula en tu visita, Padre nuestro. Que es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En tu visita. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios Padre de misericordia, tú que cuando María llevaba en su seno a tu Hijo, le inspiraste que visitara a su prima Isabel, haz que nosotros seamos siempre dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, para que con María podamos proclamar eternamente tu grandeza. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios Padre a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias a la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María, todos nosotros, desde el bautismo, nos hemos convertido en hijas e hijos adoptivos de Dios Padre, y hermanos los unos de los otros. Que vivamos nuestra afiliación con Dios Padre, y nuestra fraternidad con nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús en su nacimiento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de misericordia, de modo admirable creaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y de un modo todavía más admirable elevaste su condición, haciendo los hijos tuyos adoptivos por medio de Jesucristo. Concédenos compartir la divinidad de Aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, y purificación de su Santísima Madre. El hogar de Nazaret se caracterizó por el amor y la ternura, la comprensión y el diálogo entre sus miembros, la disponibilidad para la oración y el trabajo, la apertura, la colaboración con los demás hogares. Que a través del rezo del Santo Rosario en familia, todos los días, se renueven nuestros hogares en el amor y la fidelidad. Añadan la cláusula en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús en el templo. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios Padre de Misericordia, tu Hijo único fue presentado en el templo con un cuerpo como el nuestro. Te pedimos nos concedas a nosotros poder ser presentados ante ti plenamente renovados en nuestro espíritu. Quinto misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo de Jesús entre los doctores. La preocupación y solicitud grande de San José y la Virgen por Jesús es una invitación a los padres de familia a mantenerse en sintonía permanente con sus hijos y a interesarse por ellos. Oremos en este misterio por las familias desplazadas, que sepamos acogerlas y brindarles protección y seguridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaga en tentación y líbranos del mal. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Amén. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Amén. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús a quien buscaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre de misericordia, tu Hijo unigénito nos mereció con su vida, muerte y resurrección, el premio de la vida eterna. Con sede nos interrojamos, que contemplando con María los misterios del Santo Rosario, imitemos los ejemplos que contienen, y obtengamos la recompensa que prometen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.